Hola, buenos días. Soy el doctor José González García, soy médico en la clínica Freedom Health de Londres, donde nos especializamos en las enfermedades de transmisión sexual y hoy voy a hablar del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humano, y de las pruebas de detección del VIH. ¿Qué es el VIH? El VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida humano. ¿Hay distintos tipos de VIH? Sí, hay principalmente dos tipos de VIH. El tipo 1, que es el más frecuente y que es el que principalmente diagnosticamos en Europa, pero también existe el tipo 2, que es mucho más frecuente en ciertos países de África. ¿El VIH es mortal? El VIH indudablemente que sí puede ser mortal, pero la detección temprana y el comienzo del tratamiento en el momento adecuado permite tener, en la mayoría de los casos, si no hay complicaciones y si no hay otros problemas concomitantes, el pronóstico es excelente, ya que la medicación ha mejorado de forma espectacular en los últimos años. ¿Cómo se propaga el VIH? El VIH se transmite principalmente cuando se tienen relaciones sexuales con penetración, tanto vaginal como anal, sin la utilización del preservativo. ¿Se puede contraer el virus a través del sexo oral? El virus, teóricamente, sí se puede contraer a través del sexo oral, pero es muy, muy improbable. Después de muchos años trabajando en este campo, no he tenido ningún caso de nadie que contrajera el virus de inmunodeficiencia humano a través del sexo oral. ¿Cuáles son los síntomas del VIH? Los síntomas del VIH, principalmente después de una infección, después de unas dos o seis semanas tras la infección, suelen ser unos síntomas muy poco específicos. El 70% de las personas que se han infectado suelen presentar una fiebre alta, una erupción por todo el cuerpo y dolor de garganta, pero mucha gente tiene síntomas muy leves o ningún síntoma en absoluto. ¿Cuáles son los distintos tipos de pruebas del VIH? Los distintos tipos de pruebas para detectar el VIH dependen del periodo ventana, que llamamos, que es desde el momento de la infección y el momento de la realización de la prueba. Las pruebas son todas a través de análisis de sangre y se puede realizar una prueba después de una semana de la infección, que es una prueba PCR con gran fiabilidad. Después de cuatro semanas sería lo que llamamos la prueba del VIH duo o combo, que detecta los anticuerpos, pero también el antígeno del virus P24. Y la otra prueba sería la simple prueba de la serología de los anticuerpos, que necesitarían como mínimo de ocho a doce semanas desde el momento de la infección. ¿Qué pasa durante una prueba de VIH? Durante una prueba de detección del VIH simplemente se tomaría una muestra de sangre. Si es para tanto la prueba del PCR para detectar el ADN o RNA y la prueba duo para el antígeno P24 y los anticuerpos, con una muestra de sangre. Si vamos a hacer la prueba que es instantánea de los anticuerpos, simplemente con un poco de sangre, unas gotas de sangre del dedo es suficiente. ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir los resultados de una prueba de VIH? El tiempo que se tarda en obtener el resultado sería instantáneo, después de unos segundos, 30 a 60 segundos, si hacemos la prueba de los anticuerpos, pero para las otras pruebas se tarda un poquito más. La prueba del VIH duo, esa tardaría unas cuatro horas y la prueba del PCR multiplex que he mencionado, esa tardaría unos cinco días. ¿Cómo se trata el VIH? El VIH se trata normalmente después de unos años del diagnóstico, el tratamiento no es necesario en la mayoría de los casos inmediatamente, una media de unos tres o cuatro años y se utilizan medicación antirretroviral. ¿Cómo me protejo contra el VIH? La mejor forma de protección contra el VIH es la utilización del preservativo, especialmente cuando se realizan sexo o relaciones sexuales con penetración. ¿Cómo se trata el VIH? La mejor forma de protección contra el VIH? La mejor forma de protección contra el VIH.